Las provocaciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, son sencillamente inaceptables. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenía que haberse ido de la sala. Ya sé que es un desaire, un feo, quizá más protocolario que otra cosa, pero denota la actitud absolutamente machista, pero sobre todo despreciativa que tiene el presidente turco hacia las mujeres. Y yo, por supuesto, también me parece increíble, aunque luego en un comunicado se ha justificado, que el presidente del Consejo Europeo, el belga George Michel, se quedara sentado cuando no había silla para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se quejó, pero al final se quedó en un sillón de segunda categoría al lado. Bueno, esto es un incidente protocolario, se ha protestado y vamos a ver que no se vuelva a producir, pero en el fondo denota lo que es la actitud dictatorial de un presidente turco que lleva durante los últimos años realizando una serie de actuaciones absolutamente inaceptables. Bueno, convirtió el Museo de Santa Sofía en mezquita. Lo último ha sido abandonar el convenio de Estambul, el convenio que protegía a las mujeres de la violencia machista y muchas miles de mujeres protestaron en las calles de las ciudades turcas. La economía turca está por los suelos y, sin embargo, él sigue gastando dinero y dinero en sus aventuras exteriores. Entonces, pretende explotar los hidrocarburos del Mediterráneo solo para él y, además, controlar Libia y eso le ha enfrentado a Grecia y también le ha enfrentado a un país aliado de la OTAN, otro país como es Francia. En definitiva, lo que está haciendo el señor Erdogan durante los últimos meses por no hablar de Azerbaiyán o la base que tiene en Somalia o los acuerdos con Qatar... O sea, es toda una serie de potencia que quiere ser de quiero y no puedo, pero con una serie de provocaciones que son absolutamente inaceptables. Ya sé que tiene la llave de los refugiados porque el problema que tiene Europa es que si el señor Erdogan empuja a miles de refugiados, seres humanos, que están ahora mismo en Turquía, gracias, por otro lado, a la financiación de la Unión Europea, pues la Unión Europea tendría un grave problema. Ahora mismo, lo que estaba haciendo la señora von der Leyen y el señor Michel con el señor Erdogan era actualizar, modernizar la cooperación, ver en qué cuestiones se podía mejorar. Por supuesto, él quería más dinero, pero lo que es absolutamente inaceptable es que la presidenta de la Comisión Europea no tenga una silla donde sentarse al lado del presidente de Turquía. Si no pone la silla, pues creo que Europa debería de revisar y muy a fondo sus relaciones con Turquía. Gracias. Gracias. Gracias.